Buenas, como esta? Muy bien, muy bien, gracias a Dios ¿Como estas? Qué placer saludarte Muy bien, muy bien Gustavo igual ¿Como esta, bien? ¿Como esta? ¿Como esta, bien? Muy bien, muy bien Muy bien ¿Como esta? ¿Como esta, bien? ¿Como esta, bien? ¿Qué? ¿Todo tranquilo? ¿Cansados o no? Súper contento de ver a ticos por aquí. Ojalá que algún día puedan estar en un equipo así. El camino no ha sido fácil ni sigue siendo fácil porque siempre es complicado, pero con la ayuda de Dios y siempre con el trabajo y con el esfuerzo, yo creo que lo más importante es saber y ser consciente de que solo con el talento no alcanza. Hay que esforzarse bastante, hay que entrenar muy bien, con ganas, porque estar en una selección es un privilegio y hay alguien con ganas. Yo me acuerdo que cuando yo no estaba en la selección, yo rezaba todos los días, porque yo quería estar en la selección y yo quería que me llamaran y todos los días esperaba ese llamado con ganas y todo. Entonces yo creo que tienen que valorar donde están porque eso es importante. Hay mucho talento, porque yo sé que hay mucho talento, pero hay que dar lo mejor de uno siempre, siempre. O sea, poner todo en manos de Dios siempre, ser responsable y luchar porque siempre hay alguien que va a estar trabajando. Piense en eso. A mí la selección me dio la oportunidad de viajar por primera vez. Si no hay, quién sabe, qué hubiera hecho si hubiera tenido esa oportunidad, pero nunca me había montado un avión, nunca había conocido otro país, otra cultura y una selección fue la que me dio a mí la oportunidad. Aprovechen de verdad las oportunidades, que es bonito cuando uno ve para atrás y recuerda y uno dice, tuve esa oportunidad y la aproveché. Y todo el esfuerzo, todo el frío que aguanté, muchas veces hasta hambre, el irme durmiendo en un bus porque no tenía carro, en todo, estar haciendo fila y todas esas cosas que uno muchas veces se desesperaba porque quería que fueran otras. Al final cuando se aguantan y se trabaja fuerte, uno se siente orgulloso y eso es algo importante. Entonces, bueno, aprovechen los partidos, que ojalá ganen hoy y que les vaya muy bien. Gracias.